Las propuestas del candidato presidencial Carlos Amaya, quien ha venido recorriendo gran parte del país y que tuvo la oportunidad de llegar a Popayán y el Cauca, donde desea promover el desarrollo y la economía regional para garantizar mejores oportunidades al sector más vulnerable y brindar apoyo a las economías simples para convertirlas en economías sólidas y competitivas. Bueno, nos venimos aquí a pasear al Parque de Caldas porque definitivamente es delicioso pasear y nos encontramos con Carlos Andrés Amaya Rodríguez, candidato presidencial del Partido Verde. Señor Carlos Andrés, bienvenido a la Vida Noticias. Bueno, un gusto saludarlos a esta hora aquí en el Parque Caldas en Popayán, muy feliz de poder estar acá. Estamos recorriendo Colombia desde hace dos meses y medio en algo que hemos denominado el Tour Verde Esperanza, que es escuchar, caminar, en patineta, en bicicleta, a caballo. Estuvimos en el Cauca, en el Amazonas hace poco, en Lancha también y bueno, recorriendo este país, conociendo las necesidades y entendiendo que las soluciones están en los territorios y no en frías oficinas de Bogotá. Bueno, lo primero que hay que entender es que Colombia atraviesa por una crisis sin precedentes, una crisis económica que no ha sido a causa de la pandemia. Esto, digamos, hay alguna equivocación que algunos creen que es culpa de la pandemia y que todo está mal. No, esto es una acumulación de 202 años de malos gobiernos, de unas élites que han acaparado el poder para beneficiar a unas pocas minorías y las grandes mayorías no tienen oportunidades. Y los jóvenes que salieron a protestar en el estallido social y los indígenas y los trabajadores y educadores, pues lo que han salido a decir es, necesitamos un país menos desigual, un país donde todas y todos tengan las mismas oportunidades o por lo menos donde todas y todos tengan oportunidades. Yo soy hijo de una familia campesina, tengo el privilegio de haber crecido en medio del cultivo de maíz, de hierbar, aporcar, cambió mi vida la educación y creo profundamente que la educación es la manera de solucionar los problemas. Así que lo primero que hay que hacer para evitar bloqueos viales, crisis social, estallido social, es resolver las causas estructurales de la desigualdad, que es elegir un gobierno alternativo, lograr que un gobierno beneficie a las mayorías y que logre que una política fiscal pueda redistribuir no solo la riqueza sino las oportunidades, educación, un campo productivo, no donde estén los campesinos allá les tiramos una limosna, sino donde haya campesinos que puedan ser empresarios, que desarrollen la economía desde allá, que cuidemos y preservemos el medio ambiente y esto no lo digo solo por ser del Partido Verde, sino por pertenecer a una generación que ya se dio cuenta que vamos a acabar con el planeta y que hay que cambiar la manera en la que vivimos, en la que producimos y en la que nos gobiernan. Y necesitamos entonces pensar que esos sistemas de abastecimiento alimentario que son tan necesarios para acabar con esa intermediación que es la que se queda con la mayor parte de la platica, pues nos tienen que ayudar a que cuando hayan situaciones viales de cierres o situaciones de estallido social, pues no queden las comunidades desconectadas de todo el territorio y queden aguantando literalmente ahora. Entonces digamos unos sistemas de abastecimiento bien organizados, que dejemos de importar 15 millones de toneladas por ejemplo, aquí se puede producir toda la comida, pues nos puede ayudar a resolver los problemas. Y la plata para las vías es la plata que hoy se pierde en corrupción, es la plata que hoy se invierte en proyectos que no generan desarrollo para todos los colombianos. Y yo por eso creo que es necesario conocer el territorio para conocer a profundidad los problemas.